muy buenos días amigos y amigas de youtube de youtube y bienvenidos otro día más a este maravilloso canal que es la arena y mira y mira qué maravilla de color que entorno más bonito porque como veis hemos cambiado de entorno para hacer si lo que pasa que aquí es en la habitación es muy estrecha y puedo ser podemos estar un poco incómodos pero yo que sé es que he visto que había muy buena luz y digo voy a aprovechar y lo grabamos aquí vamos a grabar pues eso es un hall de ropitas de qué tienda de milano de milano este sitio online ya lo conocéis porque he hecho bastantes hall a lo largo de estos últimos dos tres años aproximadamente pero bueno mientras que estoy hablando pues os iré enseñando un poquito lo que hay dentro de su web porque claro yo os enseño una mínima parte de lo que podéis encontrar sabéis vosotros vais veis las páginas y os volveis locas en buscar cosas y además hay que aprovechar porque este es uno de mis meses favoritos porque ahora noviembre qué pasa que es el black friday amigos es el black friday entonces bueno ya sabéis no descuentos chollazos gangas y aquí en milano pues también así que el panorama de caro pues hoy no está mal hay que ahorrarse unos dinerillos unos euros entonces bueno yo voy a dejar aquí un código de descuento y que sepáis que desde el 1 de noviembre que bueno ya ha pasado pero a partir de ahora que esté viendo este vídeo que creo que va a ser para el 5 cuando lo veáis o bueno cuando sea pues hasta el 27 podéis aprovechar el código de descuento así que bueno vamos a enseñar los trapitos que hemos cogido para nosotras más para mí que para ti pero si yo para mí no es mucho bueno algo hay algo algo hay pero muy poquito muy poquito tan poquito tan poquito que sólo se va a ver dos veces pues entonces lo tuyo habrá que enseñarlo a cámara lenta para que se vea bien este me ha gustado un montón y la mejor manera de que vosotros lo veáis es probándome lo me ha gustado mucho 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 me ha gustado de luego calentito tiene que ser así pues mañana mejor me lo pongo bueno es que es un peluchín como veis es un abrigo de borrego es un peluchín que a mí me gusta mucho yo tengo yo tengo otro de peluchín cortito pero este ya un poquito más larguito y me gusta porque un poquito más larguito que se vea así es muy suave es muy suave y luego muy calentito este me lo llevo mañana yo para trabajar porque es súper calentito y saben lo que más me gusta de este chumango que no pesa que es súper no pesa nada suavecito también si es muy suavecito y luego aparte de suavecito abriga y luego no pesa nada por dentro no lleva forro pero no como al colchado si lleva con una colcha un poquito acolchado y luego gorditos y si no es finústico porque si yo tengo otro y este está muy bien ella quería un abrigo de borreguito y yo quería un plumífero porque les doy bastante más uso sabéis no y que para diario pues es lo que más utilizo porque combina con casi todo aunque tengo que reconocer que ese también este año también entonces bueno se me llama mucho de pelo mira es un plumas cortito a mí es que me gustan los abrigos cortos acolchadito también pero no te creas tú que cuando viene mucho 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 frío a mí bien un poquito bien y luego me lo ha cogido tenía varios colores pero lo ha cogido en color vino burdeos porque tengo todos negros y marrones y no le dije a mi madre me acoger otro color siempre voy igual parece que lo cambio de abrigo a ver que es una chula no hay que por el tipo de piel que tengo yo resaltó un montón mirad ya veréis qué bien queda además creo que hoy voy perfecta para ponérmelo sabéis combina con lo que yo he puesto hoy tiene esto que claro en los abrigos cortos es súper fundamental para ajustarte lo tanto en un lado como en otros ajusta y no me entra el frío así que no pasa nada de que sea cortito pero bueno así queda por detrás tiene bolsillos y tiene dos bolsillos con cremallera aquí y es que yo ya estoy para irme a la nieve que os parece y otra cosa que me acabo de dar cuenta es que tiene el puñito este que para lo mismo para que no entre el frío sabéis así que muy bien muy contenta una de las cosas que sí o sí me quería comprar esta temporada era bueno hace unos años se llamaba americana ahora se llama blazer pero bueno quería una porque a mí por ejemplo a ella no le gusta a mí no me gusta pero pues está muy en tendencia ya lo sé que está muy en tendencia y además se lleva anda con chanda sí y además se lleva muy muy grandes eso te iba a decir entonces yo quería una en color negro que no tenía ninguna y bastante más grande cita de las que tengo que tengo como una o dos tampoco tengo muchas pero son bastante estrechas entonces vi esta y me encantó y bueno como es negra no pues destacan sobre todo sus botones dorados y no se tiene como una especie de escudo o de sello y aunque con esa sudadera no quedaba bien por el cuello por eso me la ha quitado pero sí que valdría con otro tipo de sudadera que no lleve que lleve un cuello redondito y no lleve como solo y te voy a decir una cosa yo me la he cogido un poquito más grande pero ahora se lleva todavía más grande bastante más grande sí sí porque me estoy viendo ahora y digo oye pues tampoco te creas tú que es enorme lo siguiente que voy a enseñar continúo yo vale porque tengo más cosas es un conjunto un chándal de terciopelo y luego aparte me lo voy a combinar con una chaqueta que me encantó cuando la vi y creo que conjunta bastante bien primero os enseño el chándal es un chándal en color gris que ahora estoy dudando no sé si había más colores tengo que mirar si hay más colores lo dejaré por aquí suave no hombre porque este tejido siempre es muy suavecito mira tú enseña la parte de arriba y yo la de abajo y ahora me lo pongo me lo pruebo cuando se enseñe la chaqueta entonces bueno pues es un chándal es finito pero se ve que es calentito y bueno este año lo que busco sobre todo aunque alguna cosa os he enseñado más formal sobre todo busco cosas para el día a día cómodas y si puede ser conjunto mejor porque así me ahorro le estar combinando sabéis además que esta temporada veo mucho mucho en casi todas las tiendas de este estilo de conjuntos no entonces bueno pues ahora me lo voy a probar para que me lo veáis y me lo voy a combinar con esta chaqueta que es un estilo pues yo diría hippie y mira que yo es un estilo que yo sé de todo pero bohemia hippie no me no sé no me caracteriza no en mi persona mi personalidad pero no sé por qué me gustó me gustó este estampado había varias no vale de gusto te gustó había varias pero la que más me gustó fue ésta y luego cuando me llegó dije ostras pero si me combina con el chándal porque la paleta de colores es muy parecida sí sí me lo voy a probar para que me lo veáis porque lo voy a ver qué pensáis es que las cosas se son lo más bonitas pero me gusta costó sí verdad sí sí me gusta como me queda porque hay otras cosas que dicen joe me he tirado un montón de tiempo aquí buscando outfit y luego lo más sin lo más simple lo que queda mejor sí y te queda ideal este acercar un poquito para que lo veáis es muy bonito es como medio cuello no si se puede dejar así ya esto es un poquito a gusto sabéis si se puede dejar de la gana muy chulo entonces luego me lo voy a combinar comida con esta chaqueta que ya tiene un poquito de color y ya pues oye pues si te queda muy bien hombre ya te lo he dicho no me estoy enfocando la cara pero lo importante es la ropa por eso estáis viendo de aquí abajo lo importante de las chaquetas creo yo es que queden holgaditas sabéis que queden un poco más ancha de lo normal entonces yo me he cogido la emi y perfecta me queda a ver la s me hubiese quedado bien más estrellita estas chaquetas se llevan pero yo quería que me quedase más ancha más abierta más amplia y ha sido todo un acierto total que no que sí sí así que nada muy bien bueno esto lo último mío yo ya no he cogido nada más yo me he cogido un un vestido que es así de lana que lleva gorro cortito cortito muy cortito vamos a ver yo no sé ya veremos si yo sí le voy a probar porque lo voy a ir pero yo que sé venga a ver qué tal estáis preparados listos pero bueno pues es muy cortito y esta chica quién es con este cuerpazo es cortito con unas botitas de estas así larguitas que queda muy 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 bien en negro muy bien ya que es calentito se nota pues es calentito si es calentito lleva la tontería de esta de la capucha que es para bueno pues para que vea que es un adorno porque es una capucha pero bueno que luego hace mucho cuando te lleva unas botitas así largas que se las compré yo a lorena y no se lo ha puesto mucho y no prestaré y luego pues va súper bien luego te pones un chalequito y va sin formar bueno continúo yo porque ya mi madre no tiene nada más aunque ahora saldrá vamos con otro outfit también muy cómodo y aunque es un conjunto que me he hecho yo pues también es del mismo estilo que está el bien a continuación me voy a quitar la chaqueta porque bueno ahora me lo voy a probar también mirad primero os enseño la parte de arriba si me conocéis un poco sabéis que yo soy doña cuadros rayas estampados varios me encanta y hacía bastante que no tenía un jersey de rayas así que he visto mi oportunidad mi momento porque además de este estilo está muy en tendencia este otoño invierno y bueno yo me lo he cogido en verde pero también había azul y no sé si algún color más pero mira verde esperanza así hace juego con el color de mis ojos y bueno es una pasada calentito súper grueso me gusta el detalle del cuello bueno ahora lo voy a enseñar para que veáis como como me queda y yo me lo voy a conjuntar que ya os digo no es un conjunto vale lo he hecho yo el conjunto porque creo que puede quedar bien con este pantalón que es una pasada es un básico en color blanco que por cierto lo siento mucho pero está al revés o nada lo mismo porque es blanco tanto por un lado como otro porque se ha lavado y claro estaba al revés y no pasa nada porque le la ve y no le puso al revés lo característico no lo bonito de este pantalón que ahora vais a vais a poder verlo cuando me lo ponga porque así tampoco dice mucho es que es súper ancho pero es que se lleva las cosas anchas anchas grandes todo y como yo todo lo tengo estrecho pues quería algo también de este estilo es un pantalón bastante anchito pero es así es que es así el pantalón y luego pues conjunta muy bien no combina muy bien el blanco con este jersey blanco que es un blanco así como un poco si no es blanco no es blanco pero combina con este detalle que tiene en el cuello pero combina con todo y luego pues rompe un poquito no porque como el pantalón es blanco pero vamos a meter un poco de color en la parte de arriba buscaba cosas así esta temporada no cómodas ponibles y que te digo una cosa que luego esto le plantas ahora le planto esto y también vale que te lo juro lo que pasa que yo esto en pleno invierno no me lo puedo poner porque me moría de frío así que nada y luego por supuesto súper suave muy muy suavecito porque a mí que raspe no lo mucho no puedo con ello bueno vamos con la última de las cositas remelo porfa que lo voy a enseñar antes de probármelo es un vestido vaquero que claro así poco va a decir la verdad mi madre me encanta porque mientras que yo hablo ella me va desmontando el chiringuito para que luego quede todo precioso y perfecto ya está todo recogido ya está todo como no me acuerdo si había más colores lo dejaré por aquí pero si lo había pues yo al final me decante por el vaquero creo que sí que había negro también pues me suena hubiera sido muy sé pero me da no sé si yo siempre tiro por el vaquero y mira que yo no soy muy de vaquero pero pero tampoco me gusta el negro demasiado para determinadas ocasiones aunque el negro tengo que reconocer que me queda y es muy elegante y es muy elegante bueno es media manga con cómo se llama esto volante no es que iba funcionó con un lado y lo funcionó con volante que claro esto no es para ahora es la manga para que es para ahora tres cuartos porque además como veis es cortito no es largo entonces bueno vamos a ver cómo me queda para que me deis vuestra opinión me queda bien mal regular fatal a ver es un vestido que es un vestido que es para ahora porque la tela es finita es ancho no es un vestido estrecho es así aposta no no claro que no y luego yo esto siempre me lo subo cada vez que tiene cuello y me lo subo no sé por qué porque me veo mejor y bueno pues así queda la parte de la manga que queda bonito esta zona no es feo es un vestido muy vaquerito ponible de estas que con unas botas altitas con unas mire gorditas y mucho mango es básico también porque al final es un vestido básico va que este además va a ser para ya pero para allá es para ya ya ella porque claro tengo que reconocer que luego que otras personas se lo pondrían en cualquier momento pero yo de friolera yo no con un chumango un poquito así a ver que pero me podría poner una técnica debajo pero no quedaría bien amigos entonces no yo creo que esta semana me lo voy a poner a ver si lo puedo aprovechar durante estas dos tres semanas algún día más que solamente una vez porque da un poquito de pena y luego ya para para primavera ideal si porque es un vaquero normal si es que el vaquero es un acierto tanto en vestido por supuesto en pantalón chaquetas vaquero a mí como gustan el con vaquero porque hago todo con vaquero de verdad me gusta me gusta mucho el vaquero que puede llevar algún día un vestido como se me que me he cogido ahora pero una cosa muy extrema y con botas un poco altas y puedo llevar con una falta también que tengo estrecha que me la compré el año pasado de color así es de color un lila así oscuro también me gusta pero muy pocas ocasiones yo me gusta más lo vaquero es que es un básico bueno amigos me cuelo en este vídeo ya casi terminando lo bueno perdonad si se escucha el viento pero es que hoy es brutal estoy en mi habitación con contraventanas y es que da lo mismo parece que en cualquier momento vaya a aparecer mary poppins con el paraguas en fin a lo que venía resulta que el otro día cuando estaba editando este mismo vídeo me di cuenta que faltaba algo digo tengo la sensación de que se me está olvidando enseñar algo total que me pongo a repasar no todas las cosas que me llegaron y efectivamente faltaba esta camisa que estáis viendo ahora la voy a enseñar mejor cuando planche toda la ropa no me di cuenta de que de que faltaba esta camisa porque se se puso en una lavadora posterior y claro yo colgué toda la ropa grabamos el vídeo y es verdad que tenía la sensación conforme iba avanzando el vídeo que me faltaba algo pero no sabía el qué y hasta que no me he puesto a editar el vídeo pues no me he dado cuenta de que era la camisa pero no pasa nada lo incluye ahora y no hay problema os la voy a enseñar mira además lo más gracioso es que justamente de todas las cosas que pedí bueno todas me gustaron pero tenía muchísimas ganas no de que me llegase esta camisa primero porque me la podía poner ya y segundo porque es un básico que creo que hay que tener en el armario no es verdad que yo tengo chaquetas vaqueras pantalones vaqueros en fin prendas no de este tejido pero una camisa como tal no una camisa tejana no tenía ninguna entonces me apetecía no encontré esta en milano y no me lo pensé decidí pedirla tengo que comentaros que es una ese da bastante talla vale para que lo tengáis en cuenta para mí es como si fuese oversize por eso me la ha dejado abierta si hubiese sido un poquito más estrechita me la hubiese abotonado y me la meto por dentro del pantalón pero a ser más grande y además bastante larguita pues prefiero dejármela por fuera bueno acerco un poquito la cámara para que veáis los detalles tiene dos bolsillos se puede meter cualquier cosa porque están abiertos luego me gustó un montón también el detalle este de esta zona que es texturizado y bueno otra cosa que también me gustó muchísimo es que a ver si voy a poder porque con una mano es complicado si si hace bastante calor o le quiero dar un rollo diferente no me la quiero remangar tiene esto que me parece una chulada tiene esta cuerdecita vale para atarla aquí veis porque aquí tiene un botón no sé si lo vais a poder ver ahí entonces se ata y bueno pues le da otro rollo no a mí me gustan mucho las camisas así arremangadas así que seguro que más de una vez me lo dejaré así tiene esa opción y me gusta porque si no la tuviera es un poco coñazo porque al final acaba bajándose la manga de esta manera no se queda sujeto con eso y es perfecto así que bueno pues muy contenta con la camisa como os he dicho creo que le voy a dar bastante uso ahora que todavía no hace mucho frío entonces bueno pues me la dejo así abierta le da un rollo diferente un look desenfadado y casual y bueno dicho esto volvemos otra vez al pasado para concluir el vídeo con esa lorena y esa merche del pasado que en ese momento se pensaban que no había nada más para enseñar así que bueno os dejo con ellas gracias por ver el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho todas las cosas que os hemos enseñado como he comentado al comienzo del vídeo evidentemente hay muchísimas más cosas para elegir lo voy a dejar hombre esto es un 1% de lo que hay al gusto del consumidor pero si es verdad que es ropa que no está mal de calidad que no está muy mal y encima no es cara no para el tiempo que está corriendo ahora pues si no hombre y que además como comentado también tenéis el descuento del black friday lo dejo por aquí y también en la cajita de info también os voy a dejar los links de lo que os hemos enseñado por si os ha gustado algo de lo que habéis visto y también pues el link de la web para que veáis un poquito las cosas que tiene y bichéis un poquito a ver lo que hay claro y nada que nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor y hasta entonces que paséis un maravilloso día amigos de youtube adiós 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 adiós